Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta. Que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tenés corazón, cerebro, alma, espíritu, te rodean cinco continentes. Entonces, ¿cómo podés sentirte pobre y desdichado? No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho más. El hombre ambiciona cada día más, pierde el camino por querer volar. Duele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Me acuerdo, ¿cómo irrumpen los recuerdos? Me acuerdo que yo estaba caminando por la calle Florida y lo habíamos buscado Facundo. Estaba con un problema de salud serio. Y me acuerdo que me abrazó, pero como si lo viviera hoy. Y me dice, hermano, yo quiero ir a tu programa. Aguantame un poquito que me mejore y voy a tu programa. Esto me lo dijo Facundo hace ya un tiempo, ¿no es cierto? Y otra vez tengo el recuerdo perfecto. Estábamos en Radio del Plata. Radio del Plata estaba en la calle Honduras a 5600. Y había que subir un piso. Y me acuerdo, pero perfecto. Como llega al estudio y me dice, ¿cómo estás, hermano? Esas cosas que tenía Facundo Cabral. Lo mataron en Guatemala hace exactamente una semana. Cuando hacíamos el programa el sábado pasado, no sabíamos que unas horas antes lo habían matado. Reflexionamos con José Natanzón, director de Le Monde Diplomating, ¿no es cierto? Dice, con Gabriel Puricelli, está bien pronunciado, sociólogo del Laboratorio de Políticas Públicas de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Y Gwyn Sabanaya, vamos a decir Sabanaya porque si vamos a luchar con el apellido. Especialista en violencia y seguridad en Centroamérica, exactamente así. Una reflexión, José. Obviamente no sobre lo artístico también, por supuesto, pero... No, sobre lo artístico no tengo mucho para decir. Sobre la situación en Centroamérica, estaba revisando antes de venir por acá un poco las tasas de homicidio. De homicidio, vos sabés que los homicidios se miden en tasas como tantas otras cosas. Y están entre 30 y 50 por cada 100.000 habitantes, según el país centroamericano. En los países nórdicos es de 2 o 3 cada 100.000 habitantes. Digo, son países que viven una situación de violencia política y de violencia social muy extendida. Creo que esto tiene muchas causas, digamos. Una causa es la desigualdad, la pobreza y la desigualdad. Otra causa es que todos los países centroamericanos, o todos salvo Costa Rica y en algún sentido Panamá, atravesaron guerras civiles muy crueles, muy terribles, que en algunos casos dejaron cientos de miles de muertos. En Guatemala hubo genocidios de poblaciones indígenas enteras. Esto creó una cultura de violencia cotidiana muy metida en la sociedad, muy difícil de sacar. Son países en donde hay muchas armas de fuego en las casas, en las casas, en los pueblos, en el campo. Entonces, a veces parece que América Latina fuera todo lo mismo, digamos. Y si uno sale un poco, es muy diferente. Y Gabriel, el tema del narcotráfico, ¿lo ves también como algo presente en Guatemala, muy presente en Guatemala y vinculado con la violencia? Bueno, tiene una presencia con pocas excepciones en casi todos los países de América Central, ¿no? Y está muy relacionado con un subproducto del Plan Colombia, que terminó con los grandes carteles y democratizó el narcotráfico, creando muchos minicarteles en Colombia, significó la entrada en esa ruta del tráfico desde los países productores hacia el principal mercado consumidor, es decir, los Estados Unidos, que le dieron oportunidades de intervenir en ese tráfico a muchos grupos en países de Centroamérica. De Centroamérica y de Norteamérica, básicamente en México. Guatemala limita al sur de México. Se podría parafrasear a quien dijo que México estaba tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, Guatemala, en cuanto hace a la violencia y al narcotráfico, tal vez debería decir tan lejos de Dios, tan cerca de México, ¿no? Wyn, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Sos justo un especialista en violencia? Bueno, los mexicanos están asustados, los Estados Unidos también, porque lo analizan ahora como un traslado de la conflictividad entre los carteles de drogas de México a Guatemala. El Guatemala, desde los finales de los 90, ha sido, no, a partir del 2008, 2009, ha sido territorio de las Zetas, hoy se llegaron primero. Ahora parece que el cartel del Pacífico está entrando también y tomando territorio y presencia allá. Y se tema que lo que pasó, donde Facundo, lastimosamente, estaba en un lugar donde no debía estar, pero nadie lo sabía, pero estaba aparentemente con una persona que estaba vinculada al cartel del Pacífico y se piensa que fue una acción de una manera pensada por las Zetas. Estaban leyendo para entrevistarlos, ¿no? Y me hablaban de las pandillas, creo que los maras, ¿qué son los maras? Mirá, las maras son... O las maras, perdón, las maras, las pandillas. Son pandillas juveniles, el origen es salvadoreño, se forman en principio por salvadoreños que habían emigrado a Estados Unidos, básicamente a Los Ángeles, y que son expulsados de Estados Unidos y vuelven a El Salvador, y que obviamente no tienen manera de reinsertarse en la vida política, en la vida social, en la vida económica, y que terminan formando pandillas que se van mezclando con el narcotráfico. Esos son las maras, es el nombre que se le da. Ahora, lo interesante también, presidente Osvaldo, es ver la respuesta, digamos, de estos gobiernos, que son gobiernos que han... o países que han tenido muchos problemas para responder a este tipo de cosas. Lo que han hecho, digo, para también llevar un poco la cuestión a la Argentina. Hay, en Centroamérica, la edad de imputabilidad se ha ido bajando progresivamente, y ahora en la mayoría de los países está entre los 12 y los 13 años. Digo, también para entender. Ahora, la tasa de homicidios no bajó, sigue subiendo, digamos. En México, que es uno de los países con más problemas de violencia, inseguridad y demás, hay 4,8 policías por cada 100.000 habitantes. Es tres veces más que Francia. Digo, también para tener un poco de perspectiva en cuanto a las respuestas que se dan desde el Estado, y las dificultades para manejar este problema, y para pensar un poco también cuando se habla de estos mismos temas en Argentina. Sí, yo, en relación con lo que plantea José, también lo que diría es que hay que tratar de situarse en un país que tiene un Estado tan débil como Guatemala. En cuanto a las fuerzas de seguridad, hay un nivel de privatización de la seguridad tan grande en Guatemala que algunos calculan que por cada policía al que le paga el sueldo el Estado, hay 5 guardias privados que son guardaespaldas de la gente más rica, de las personalidades públicas, etc. Entonces, es un contexto que realmente para nosotros resulta bastante difícil de pensar. Es lo que en la literatura de relaciones internacionales se llama a veces Estado fallido, cuando se refiere a países donde... No, no tiene mucho poder el presidente para poder frenar esto. De hecho, según ley en los diarios, tomaron a los responsables, ya estarían identificados y presos incluso. El presidente llamó inmediatamente a nuestra presidenta, Cristina. La pregunta es, bueno, todo esto es porque Facundo Cabral, ¿no? Nuestro querido Facundo. Si fuera un ciudadano común, digo, hubiera habido la misma celeridad, es una pregunta que... Bueno, es una pregunta pertinente, porque esta debilidad del Estado se traduce, por ejemplo, en el hecho de que, según algunas estimaciones, el Estado guatemalteco recauda en impuestos tan solo el 9% del PBI. Es decir, de toda la actividad económica que transcurre en Venezuela, más del 90% de la actividad económica no solo la llevan adelante privados, sino que la llevan adelante privados sin ningún tipo de intervención del Estado. Hay una... Perdón, que interrumpo, Gabriel. Hay una anécdota de Guatemala. Justamente creo que era Rodríguez Zapatero cuando fue a la asunción del actual presidente de Guatemala y le preguntó esto que está diciendo Gabriel. ¿Cuál es la presión impositiva? O sea, de la masa total de recursos, ¿cuánto se lleva el Estado? Y el presidente elegido, recién elegido, Guatemala, le dijo 10%. Y Rodríguez Zapatero le dijo, ah, entonces usted no tiene Estado. Porque claro, con un 10% no... No, no, ¿qué pensás de esto que estamos charlando? ¿De la posibilidad de que el Estado pueda realmente combatir estas situaciones tan injustas? Es bien difícil en Centroamérica por las guerras, pero también por las élites que nunca han querido tener un Estado fuerte, solamente protegían sus propios intereses. Y eso podía ser mucho más fácil con vigilancia privada y hasta milicias privadas. El Estado no tiene mucha capacidad. En los... Usted mencionó, las maras. Pero en las zonas marginales donde crecen estos grupos juveniles, o ya no tan juveniles, casi no hay presencia en el Estado. Hay zonas donde la policía casi no entra, por lo menos uno, dos, tres juntos. Entran como una patrulla de 12 o más, entran con armas largas y salen más rápido que entraron. Entran para una cosa y salen rápido. Entonces tienen una presencia muy débil en gran parte del territorio. Esto se ve complicado en Guatemala porque la zona más... a la frontera en México, ahí están más los narcos que han infiltrado y son más poderosos que las agencias del Estado. Son democracias muy, pero muy débiles por lo que he leído. Son democracias más recientes, incluso que las nuestras, digamos. Los procesos de democratización en América Central están desfasados a algunos años de las recuperaciones de las democracias en Argentina, Brasil, el cono sur. Entonces son democracias frágiles con estados muy débiles, con estados muy chicos y con también una cultura de la violencia muy fuerte, que no significa... o sea, no es resultado de que la sociedad guatemalteca sea una sociedad violenta en sí misma, sino que tiene antecedentes de guerra civil, mucha lucha, sobre todo en Guatemala, de arrasamiento de poblaciones indígenas, una cuestión étnica muy fuerte y que ha hecho que haya mucha violencia social, digamos. Entonces son situaciones muy complicadas a las cuales los estados no le encuentran la vuelta en general para resolverlo. No, no se le encuentra la vuelta. Bueno, en Guatemala hubo 36 años de guerra civil. Entre 1960 y 1996 hubo una guerra civil en Guatemala. La insurgencia de la Unión Revolucionaria Nacional guatemalteca y que tenía entre uno de sus líderes al hijo del premio Nobel guatemalteco, el premio Nobel de Inglaterra de Miguel Ángel Asturias. Recién en 1996 se firman unos acuerdos de paz que permiten una reinserción de la Unión Revolucionaria Nacional guatemalteca y lo que se da es una diferencia muy marcada con dos países vecinos que tuvieron también sus guerras civiles como Nicaragua y El Salvador. Cuando se sale del proceso de paz de El Salvador, el Frente Faragundo Martí de Liberación Nacional, la guerrilla, era ya un partido viable, un partido que dejaba las armas, pero que muy rápidamente controlaba decenas de municipios y que, como lo está hoy, tenía chances de llegar al gobierno. En Nicaragua hay directamente una revolución triunfante, es decir, el fin de las guerras civiles da lugar a sistemas políticos más organizados, donde los dos bandos de la guerra civil tienen dos partidos, o dos bloques relativamente bien organizados, que permiten dar lugar a una cierta democracia, que con las muchas imperfecciones que también tienen El Salvador y Nicaragua, son democracias que son más representativas a la realidad social de sus países. Guatemala, en ese caso, es una situación bastante fallida, porque se firman los acuerdos de paz, pero los que fueron la Unión Revolucionaria Nacional guatemalteca no se transforman en un contrapeso efectivo de las viejas oligarquías, y sigue habiendo un Estado que tal vez se parece más al de la época de la guerra civil, aunque los militares, las fuerzas militares no reformadas democráticamente, como las hemos visto en muchos otros países de América Latina, afortunadamente, se reciclan rápidamente como factotum de narcotráfico. Ahí está la cofradía y el sindicato, que son dos sectores oficiales de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, que aparentemente empiezan a encontrar formas de relación sistemática con los Zetas, con el Cártel del Pacífico. A los tres, muchas gracias, realmente, muchas gracias. Suerte con Le Bon Diplomatique, porque creo que estás flamante en la dirección. Sí, en febrero empezamos, en febrero empezamos. En febrero, antes estaba Gaveta, que ha venido aquí varias veces. Muchas, pero muchas gracias a los tres, muchas gracias. En este marco fue asesinado Facundo Cabral. Nos quedan sus canciones, por supuesto, para seguir escuchándolas. En instantes, un escritor excelente, Federico Janmer y teatro, la bella durmiente en el bosque, enseguida por la televisión pública. Que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tenés corazón, cerebro, alma, espíritu. Te rodean cinco continentes. Entonces, ¿cómo podés sentirte pobre y desdichado? No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho más.